Como Efraín Rincón Pérez, de 38 años de edad, fue identificada la nueva víctima fatal de un hecho sicarial ocurrido hacia las 10 y 45 de la noche este sábado en el parque conocido como Los Guavianos del barrio Villarellis. El hombre recibió varios impactos de arma de fuego que acabaron con su vida. Según las autoridades, este sujeto presenta anotaciones judiciales por los delitos de homicidio en persona protegida y estafa. En el año 2018 salió de prisión, donde purgó 12 años de condena. Según las autoridades, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, se priorizó la noticia criminal de este caso para adelantar las investigaciones penales. Se espera en las próximas horas un pronunciamiento oficial por parte del Departamento de Policía del Magdalena Medio.